Según dice la Biblia en el capítulo número 3 del Libro de los Jueces, capítulo número 3 y el único verso que vamos a leer en esta hora, verso 31, acerca de un personaje que primera vez en mi vida lo escucho, nunca había escuchado este nombre y ha llamado la atención el nombre de Sangar. La letra S, la letra A, la letra M, la letra G de Gato, la letra A y la letra R. Y solo hay esta mención que encontramos acá en el capítulo 3 del Libro de los Jueces en el verso número 31. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El sucesor de Ahod, Ahod era uno de los jueces, uno de los doce jueces, dice que fue Sangar, Sangar, hijo de Anad, no Anad, sino hijo de Anad, conté al final. Dice quien derrotó a seiscientos filisteos, seiscientos filisteos, con una vara para arriar bueyes. Dice, también él liberó a Israel. Dice, también él liberó a Israel. En otra parte de la Biblia dice que fue con una quijada de un asno. Algo similar a lo que también hizo Sansón, si usted se recuerda, que Sansón hizo casi lo mismo también. Y en otra versión, como estaba diciendo, decía que era una quijada de un asno. Y es algo que a veces pasamos por alto, nunca leemos, nunca oímos de estos personajes, pero él también fue uno de los doce jueces. Uno de los doce jueces que gobernó a Israel. Dice que fue sucesor de Ahod. Así es que son cosas que tal vez nunca leemos, nunca escuchamos, pero en esta hora la hemos compartido. En el nombre del Señor, para despertar en usted, así como despertó en mí, ese anhelo ferviente de escudriñar la escritura en el libro de los jueces de Israel. Sabemos que eran doce jueces y Sangar fue uno de ellos. Así es que imagínese seiscientos cosas que podremos nosotros conquistar. Yo sé que muchos de nosotros solo tenemos cinco que conquistar. Conquistar un empleo, conquistar un vehículo, conquistar una casa, conquistar quizá una relación, conquistar quizá un aumento de salario. Todos estos pueden ser filisteos que vienen contra de lo que nosotros anhelamos. Pero dice que este hombre venció a seiscientos filisteos. Así es que adelante en el Señor. Y hemos usado esta música poderosa que se usaba en el tiempo de los romanos para recrear un poco de lo que este hombre, Sangar, este juez, Sangar, hizo. Y está escrito en la palabra del Señor en el libro de jueces, capítulo tres y verso treinta y uno. Será hasta la próxima que compartiremos más de la preciosa palabra del Señor. Bendiciones.